Te fuiste corazoncito, ya te fuiste corazon Te fuiste corazoncito, ya te fuiste corazon Esta solo tu ranchito, hombre le hace falta tu calor Esta triste tu ranchito, hombre le hace falta tu calor Cuando viene anocheciendo se aumenta mi soledad Cuando viene anocheciendo se aumenta mi soledad Cuando viene amaneciendo, hombre que guayabo es el que me da Cuando viene amaneciendo, hombre que guayabo es el que me da Cuando vuelve a tu ranchito, cuando vuelve a tu alborada Cuando vuelve a tu ranchito, cuando vuelve a tu alborada Si se encuentra tristecito, hombre tiene las puertas cerradas Si se encuentra tristecito, hombre tiene las puertas cerradas Si se encuentra tristecito, hombre que guayabo es el que me da